Bueno, yo creo que es un equipo que tuvo dos semanas de trabajo no más, para estar donde estamos, pues, fundamental la colaboración de todos, de las directivas, de los muchachos, y, pues, un gran equipo. ¿Qué nos faltó? Pues, yo creo que hoy nos incluyó directamente el resultado el juez, con dos jugadas determinantes, una mano y un penalti. Perdimos 2-1, pero igual, pues, dejamos en alto el nombre de la institución y yo creo que hicimos un buen partido. Sí, bueno, es complicado y es molesto cuando uno trabaja tan duro y el resultado no lo del fútbol como tal, sino el juez. Malas decisiones, somos seres humanos y, pues, él también se puede equivocar, pero, pues, raro que se equivoque tantas veces. Si nos invitan, claro, con mucho gusto ya, con más tiempo de preparación, sensaciones, ¿no? Un torneo excelente, muy bien organizado y toca seguir. Bueno, pues, la clave del éxito pienso que es la fortaleza del equipo y que todos jugamos muy unidos y, pues, estamos felices de clasificar de primeros porque, pues, hemos entrenado muy duro y hemos practicado mucho para estar donde estamos. Pues, considero que jugamos muy bien el partido de hoy, pero que se pueden mejorar algunas cosas en temas de defensa y también en definición, ya que, pues, no todas se concretaron de la mejor manera, pero estamos muy felices, la verdad. Pues, según dice nuestro compañero técnico del otro equipo, pues, considero que este ha sido uno de los mejores árbitros del torneo, de la Copa. Ha habido otros referis que se han equivocado mucho, pero este, sinceramente, ha sido de los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!